Arráncate ya, señoras y señores, de este lado, el pinto contra el colorado, el gallo Ahí está, yo soy el colorado, ah, usted es el colorado, la gallina colorada, señores, señores, oigan, son las 12 con 6 minutos y en Tampico, desde muy temprano, desde las 9 y media de la mañana, 9 más o menos, empezó a llover, para la gente que va a venir a Tampico, que ya está en el aeropuerto, que dice, oye, ¿cómo estará Tampico? Bueno, pues tráigase sus... ¿Dónde? No, hombre, qué solas. ¿Ya salió? Ya, olvídese, tráigase la sombrilla, pero úsela como paraguas, digo, tráigase el paraguas, pero úsela como sombrilla, así que, bienvenidos a Tampico, Tampico, así es nuestra ciudad, así recibimos, ¿qué quiere? ¿Lluvia? No, que lluvia, no, sol, va, sol, ¿quiere frío? Frío, así está toda la cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Lo importante es que disfruten. Aquí le damos gusto a la gente. Sí, lo importante es que disfruten, ¿verdad? No, me gusta la lluvia, va, man, quítame, no, me gusta el sol, va, frío. Patrón, lo rico de esta lluvia es que la familia se levantó de seguro con un cafecito, con un chocolatito. Estuvo delicioso la lluvia, me encantó, me encantó. Oigan, y ya saben, los invitamos a que se queden con nosotros, estamos en vivo, 100%, desde Tampico, para toda la República, ¿quieren mandar saludos a otra parte del mundo? También se puede, ¿eh? Estamos en www.televisaedalolfo.tv y en Facebook Live, que por cierto, no hay pretexto para que no manden sus saludos y felicitaciones, puede ser por teléfono, puede ser por WhatsApp, también se maneja WhatsApp, todo, todo, todo. Por este Twitter, por Facebook, Instagram, por lo que usted quiera, la cartita también, por la señora, a ver, mijo, voy a... Oigan, ¿ustedes ya han comido algo mexicano? ¿Ya han ido a alguna fiesta mexicana o algo? No, apenas, apenas. Oigan, tú sí. Estoy esperando el mueble de vosotros. Sí. Yo me desayuné, vi unas miguitas con huevo. ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! Yo ayer me comí, me comí, me comí un chile nogada. Conrado traes holanes para disimular la panza. La panza que me eché ayer, pero muy, muy rico. Lo compartiste, obviamente. No, yo solito me lo eché. O sea, cada bolito de granada ahí. ¿Con qué? ¡Ah, qué rico! Muy rico. Usted, lo más importante es que ya se vaya organizando, convivir con los amigos, con la familia, sentir ese orgullo de ser mexicano. Así es, que grita usted que se tome su mezcalito, que prepare la, no sé, el pozole, el mondonguito, lo que usted quiera. Imagínese nada más. ¡Ay, qué rico! ¡Qué chulada, ¿verdad? En la mañana el atole de piña, qué rico, la verdad. Me encanta el atole de piña. ¿Qué hiciste? Oye. ¿Compraste? No, no, no. En las mañanas me gusta el atole. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me gustaba? Que tomaba de chiquito. Mi mamá me preparaba un atole, ¿cómo se llama? Es que no sé si puedo decir la marca. La de la maíz. Ajá. Sí, 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 sí. Exacto. ¿Pero de qué sabor? De fresa. ¡Órale! De vainilla. Oye, pues un día de estos, ¿por qué no? ¿Verdad? Si has preparado aquí, pero yo me acuerdo que si has preparado aquí anteriormente, qué rico. Sí, ya he preparado para trabajar. Ya, amerita, amerita. Y por cierto, ¿hoy tienes un adelantito o es sorpresa? Sí, no, no, no. Es un vuelve a la vida. Ah, para siempre volando, se la muerta mi amiguita. Ay, déjame un saludo. ¿Tocina? Y hoy es seis, ¿verdad? Hoy es seis. ¿Quién cumpleaños hoy, seis de septiembre? Mándenos ya todas. ¡Ay, yo te quiero! Mándenos ya todas sus felicitaciones. Sí te acuerdas. Sí te acuerdas. A ver, sí te acuerdas. ¿Tiene listo? ¡Sacarías! ¡Venga! ¡Ándale! ¿Y? ¡El Euterio! ¡Eh! ¡Ay, sí, malo, malo con la memoria! ¡Ay, sí, no se cachan, no me la arrebaten porque no me aprendí la frase. Pero te lo propone, te lo propone, malo. Oye, espérate. Es cuando me conviene, soy la memoria. ¡Ándale! Para la frase, repito. Rápidamente, la verdadera fuerza no reside en el coraje de seguir adelante, sino en la absoluta determinación de no volver atrás. ¡Chacra, que tiro! ¡No vuelvo a recoger! ¡Vámonos! Oiga, ¿no vino Mario? ¿Sí vino? ¡Mario! ¿Dónde estás, Mario? Ah, ya lo vi, tremendo. ¡Ya lo vi, como siempre! Oye, en un momentito más vamos a ver que estás preparando ya, Oscarito, pero por lo pronto hoy les tengo una excelente noticia para los que tienen niños chiquitos y aparte con un regalo y todo. Ahorita van a ver. ¡Chéquenlo! ¿Por qué? A ver, marqué al 241-1771 y que le diga a Kika, Kika, quiero llevar a mi bebé, a ver, a Pou Patrol, a la gallina pintadita y a los héroes en pijama se va a llevar estos dobles. Ah, por redes sociales va a ser, entonces, no, no marque, no marque. ¿El Facebook oficial de Pasarela o de Televisa del Golfo? De Pasarela, ahí. Mándenos inbox, ya, la primer persona. Estamos ahí como Pasarela y ya con eso se va a llevar esto. Nada más díganos. Pues ahí, amigos de Pasarela, así de sencillo. Amigos de Pasarela, quiero llevar a mi hijo o hija a ver a Pou Patrol, a la gallina pintadita y héroes en pijama, con eso, así de sencillo, como siempre consintiendo a nuestro público. ¿Va a haber chance de platicarles? Sí, les puedo decir el aviso. Tengo un aviso súper importante. Yo sé que a veces, este, pues, a personas se les extravía algo y en esta ocasión les quiero comentar algo muy, muy importante. Ahí está. Desde el día de ayer se extravió un pasaporte a nombre de Gabriel Arriaga. El nombre completo, el nombre completo es Gabriel Arriaga, Gabriel Martín Arriaga Barragán. Va, él lo necesita urgentemente para hacer un trámite, así que por favor comuníquense si lo encontraron. Gabriel Martín Arriaga Barragán al 833-140-5036, 833-140-5036. No sean gachos, ahí tiene estampada también la visa. Le súper urge recuperarlo. Ahí es, se va a recompensar aparte, se va a recompensar a la persona que lo haya encontrado. El pasaporte a nombre de Gabriel Martín Arriaga Barragán. Hoy por él, mañana por ti. Ojalá que no se les pierda nunca nada. Tiene el alma en un hilo. Por favor, al 833-140-5036, Gabriel Martín Arriaga Barragán. Y ahora sí, ¿qué va a hacer? Veo todo ahí muy saludable. ¿Qué irá a cocinar? Oscar, checa, ahí vamos a ver. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Ya llegó el momento! ¡Llegó la hora! ¿Qué tanto estábamos esperando? ¿Qué tanto se ha estado anunciando? Y es que Franchet Top Model da inicio el día de hoy y todos los jueves a partir de la 1 a 1.30 aquí dentro del programa Pasarela. Vamos media hora y regresamos a la 1.30. Exactamente, así que no se lo vaya a perder porque va a conocer a las chicas que están participando en este importante, importante concurso. No solamente para nuestras zonas, sino a nivel nacional. Muy pronto, ojalá usted lo pueda ver a nivel nacional y va a ver que va a ser un trancazo. Franchet Top Model, el día de hoy empieza, muchachos. No hay que olvidar que, perdón, adelante. No hay que olvidar que invitamos a que ir a su hotel. ¡Claro! Bueno, señores, empezamos en este momento, Franchet Top Model a partir de hoy y todos los jueves. ¿Puedo traer la botanquita? Ándale. Regresamos, ¿eh? Regresamos. Que es nuestro aliado de estilo... Va a ayudar a las chicas a sacar lo mejor de sí porque tenemos un shooting con Manolo Barroso, estilo pin-up, así que ya se imaginarán. Va a sacar lo mejor, lo mejor para que buscan bellísimas en este primer llamado de Franchet Top Model. Estoy emocionadísima porque este es el primer llamado. ¿Cuál es el reto? Es fotografías, un shooting con Manolo Barroso en un look de los 50, mejor conocido como pin-up. El reto para ellas es... Sí, los dejo con estas imágenes de lo que fue el primer llamado con... Yo quiero decir, yo quiero desear... Espérate, 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 espérate. ¡Qué padre! Estuvo el primer programa de Franchet Top Model. ¡Wow! Veía como que un poquito y me enteraba. Hoy fueron a grabar a tal, hoy hicieron... Y ahora ver todo junto... ¡Wow! ¡Estuvo muy padre! ¡Me encantó! ¡Felicidades al equipo de... ¡Gan equipo, eh! Sí, al equipo de postproducción que realizó este programa. Juan Carlos Varela, Arturo Félix, Juan Manuel Martínez, que es nuestro querido chino... El chino pirata. Chino 2, sí, porque hay dos chinos aquí, así que le mandamos un abrazo gigantesco. Muchas felicidades por este equipo y a todos los camarógrafos que también hicieron... Estuvo Alan, Felipín, Lichito, ¿quién más? Ahí estamos viendo el resultado de mucho tiempo de trabajo, dedicación y pues sobre todo, la adrenal. Franchet Top Model, va a estar muy chido. Y va a ser todos los jueves a la una aquí en Pasarela, a la una de una a una y media, corridito. En este programa conocieron ustedes a las chicas de Tampico, Tamaulipas. Madero, Altamira, la zona sur. En el próximo van a conocer a Franchet Top Model, Ciudad Victoria. Así que pendiente, va a estar muy bueno. Muy, muy bueno. Y lo que también está muy bueno y muy rico es la siguiente recomendación que tenemos en la cocina. Vamos con Oscarito. Ya está Sergio, ya está Felipe listos para gritar las palapas de Simón. El mejor uvete de la región. ¡Vamos! ¡Vamos!